¿Se puede ganar masa muscular sin engordar? Mi nombre es Marivy Castro y soy consultora en metabolismo certificada por NaturalSlim y bueno, esta es una pregunta que la verdad es que como consultora la recibo muchísimo de miembros que son, por ejemplo, bien delgados, puede ser, ¿no? También consultamos a personas que son bien delgadas, que no desean adelgazar, sino solo subir masa muscular, pero no quieren ser flacos con panza o también de personas que tienen en su proyecto de adelgazar y que ya lograron a su meta, por ejemplo, ya lograron su meta, su talla 4, digámoslo así, su talla 6 o la talla que querían lograr porque hay de todos los colores en los centros NaturalSlim y ahora quieren tener más masa muscular, pero repiten mucho esa pregunta, oye, pero no quiero engordar. Y bueno, si tú estás en este momento con esta situación, quiero dejarte saber que son temas completamente diferentes. Cuando estamos hablando de masa muscular, estamos hablando de músculos, de fibra muscular, un músculo está formado de una, es una proteína, es decir, está formada por diferentes partículas que se llaman aminoácidos. Entonces, es una proteína, que es carnita. Y la grasa, pues es una sustancia completamente diferente, son ácidos grasos, son lípidos. Y bueno, su forma es totalmente diferente, el lugar donde se crea es totalmente diferente y la manera en como tú la generas son dos procesos distintos. Entonces, te quiero dar uno de los tips más importantes desde el punto de vista del metabolismo, que obviamente es de nuestro querido especialista Frank Suárez. Y la literatura que voy a utilizar es metabolismo ultrapoderoso. Si tú ya estás en ese punto, o si tú eres un flaco condenado y quieres tener más masa muscular, o ya lograste tu meta y solo quieres tener más músculo y tienes esa preocupación, oye, no quiero engordar, bueno, pues este tipo de ejercicio va a ser espectacular para ti. Estoy hablando del ejercicio en intervalos y hay un capítulo en este libro que a mí me gusta muchísimo porque tiene mucha información, pero tiene como la base científica también para que tú puedas pensar con los datos y lo establezcas como un estilo de vida. Y el capítulo se llama El movimiento es vida. Y fíjate que en este capítulo dice lo siguiente, solo te voy a leer un parrafito, pero te recomiendo que te leas todo el capítulo. Dice, el concepto del ejercicio intenso de corto tiempo combinado con periodos de descanso permite que en solo 15 a 20 minutos de ejercicio usted logre quemar más grasa, construir más musculatura y crear más fuerza física que en una o dos horas de caminar largas distancias o que incluso correr largas distancias. Entonces, si tú eres flaco y tú dices, no, pero es que pues yo no quiero adelgazar nada. Pues no puedes adelgazar grasa que no tienes, entonces no te preocupes por eso, solamente vas a crear más musculatura, pero el ejercicio en intervalos es la ayuda que el consultor te va a estar recomendando. Mira, por ejemplo, aquí quiero que hagas esta ilustración, aquí te lo dice todo súper fácil. Este es el libro, Metabolismo Ultrapoderoso, tú puedes ver en este capítulo esta ilustración. Y ahí la tienes, eso, ahí la estás mirando. Y básicamente lo que dice abajo de la ilustración es que uno camina o hace o corre o pesa o el ejercicio que tú decías hacer trampolín, ¿no? Tres minutos, entonces caminas, perdón, caminas tranquilo, reposas, etc. Haces el ejercicio fuerte un minuto, la pesa, el trampolín, lo que tú hayas decidido hacer y luego otros tres minutos los caminas o lo haces tranquilo como para recuperarte y otra vez un minuto. Así es como formas estos 15 o 20 minutos de ejercicio que en la vida, en la rutina de ahora que todo el mundo anda en el corre-corre, pues es muy adecuado tener, sacar unos 15 o 20 minutitos para uno, para mover ese cuerpo, crear más energía y restaurar este metabolismo. Te recomiendo mucho que te leas este capítulo. Se llama, acuérdate, el movimiento es vida de metabolismo ultrapoderoso. Pero si tienes alguna otra duda con respecto a esto o ya lo estás implementando y quieres tener más resultados de crear masa muscular, pues déjale aquí en los comentarios que los consultores te van a estar ayudando con sus respuestas o sugiriéndote hacer una evaluación profesional del metabolismo. Natural Slim, despierta tu metabolismo. Natural Slim, despierta tu metabolismo.